Soy el director de la agrupación Señales, uno de los proyectos que tiene la asociación Hermanos Saiz y que también pertenece al catálogo de la empresa comercializadora de la música de los espectáculos Barbarito 10 de las Tunas. Es una agrupación en su mayoría joven que tiene una propuesta desde sus textos que intenta hacerles llegar un discurso que potencia la música cubana, pues es lo que estamos intencionados a defender, pero también defendemos otros géneros como es la balada, como es el reggae, el country, siempre desde nuestras letras. Una agrupación que ya va a cumplir casi sus nueve años, el 17 de noviembre, y que tiene un colectivo que siempre se complace en invitarles. El próximo sábado 5 de septiembre en el Centro Cultural Huellas vamos a estar empezando el mes de septiembre, ahí ese primer sábado con las señales, y el sábado 12, el sábado que viene a continuación en el patio de la Asociación Hermanos Saiz vamos a estar haciendo nuestra peña, así que los esperamos por acá. Tenemos estreno, tenemos sorpresas, tenemos unas cositas ahí sabrosas que se están cocinando, porque la señal debe mantenerse fresca, la señal debe mantenerse activa, y a pesar de que estamos tomando todas las medidas, el grupo se mantiene con su sistematicidad, con su dinámica de ensayo, para tratar de hacerle llegar siempre una propuesta interesante, que la señal no se desvanezca, se haga más elegible siempre, y la disfrute usted siempre. Una mentira que cambia la vida, el pecho siempre aprende a desconfiar, para ti no vuelve la inocencia un día, dejando un rastro venta a su edad, como te salvo de lo inevitable, eso el destino me quiere cobrar, un alto precio por aquel secreto que guardé ayer para y amarte más. Y se le la la, 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 se le la la la, se le la la la, se la la la. Me imaginaba despertarme un día sin filosofía para esta realidad, no me acompaña ningún presupuesto para alcanzar un puesto en la pena de un bar, y aquel amigo con acertigos, que inventí historia para calmar los pensamientos que hace algún tiempo ya no, no puedo cambiar yo tengo dos caudales de los que consumo siempre el primero es la trova y lo otro es la música cubana yo soy cardíaco a la música cubana, me encanta la salsa, la timba, el son y trato de expandir mi horizonte musical yo soy un joven que viene con una formación de actor y realmente todos mis músicos son egresados de una escuela pero yo soy actor, soy el director del proyecto entonces he tenido que abrir mi espectro musical informarme muchísimo, escuchar muchos tipos de música para poder darle forma a mis señales tomar de cada cosa lo que me gusta, lo que le aporta a mi discurso pero bueno, eso es una cosa maravillosa porque mantiene esa efervescencia siempre hay inquietudes y uno nunca para de aprender que es lo más importante como también lo hacemos a través de la asociación cuando nos insertamos en sus eventos en sus jornadas, en sus festivales nacionales que poder interactuar con otras formas jóvenes de hacer y decir la música ayuda a redefinir la tuya a mejorar, a replantearte cosas y siempre estar en un proceso de revolución para subir al cielo se necesita abuela, ¿y qué pasa? para subir al cielo se necesita ay, si te distendí, si te tiran, tiran para subir al cielo se necesita de tu ventín para aquí, para aquí, para aquí, mamá para subir al cielo se necesita doy señales, doy señales no tengas miedo, mamá mi agrupación surge a partir de una necesidad mía como casi toda mi obra y todas mis canciones sucede que me empezaron a sonar en la cabeza otras maneras de soñar mis propias canciones esto es una cosa que sucedió en el año 2010 aproximadamente que yo empecé con la idea de hacer una agrupación luego por razones ajenas a mi voluntad la agrupación no pudo seguir en el año 2012 que fue precisamente el año en el que entro al sector profesional pero entonces en el 2015 lo pude retomar o sea, una vez ya yo dentro de la empresa de la música ya pude intencionar de otra manera ya pude hacerlo de otra forma por suerte, seguía formando parte de la asociación Hermanos AIS yo tenía a tres instructores de arte dentro de los muchachos que me interesaban que entendían mi música que me entendían a mí como artista y todo fue una odisea para que eso fuera posible pero aún así trabajamos fuerte y lo conseguimos el grupo como tal, el grupo que yo tengo hoy fue fundado en el año 2015 el 9 de noviembre del año 2015 de hecho lo fundamos con un concierto en el Teatro Tuna el grupo sale desde mi necesidad de escuchar mis canciones con otros arreglos, con otra música como mismo uno sueña una letra como mismo uno sueña una forma en la que se mueven las imágenes y el discurso trata de comunicar así mismo empecé a escuchar música probé con diferentes instrumentos, con diferentes formatos hasta encontré uno con el que me sentía muy cómodo pero que además me permitía hacer toda la amalgama de género, de mezclas, de fusiones de cosas que yo quería hacer y de ahí es donde sale el grupo básicamente desde esta necesidad el grupo ha tenido que coger un perfil un poquito más popular que no fue exactamente como yo lo soñé y aprovecho para decirlo desde esta plataforma por necesidades puramente de comercialización ¿qué pasó después? que me gustó lo que estaba pasando también yo no había experimentado con la música popular y con esto de hablarle a la gente desde la forma en la que ellos conciben la música o sea a veces las personas solamente conciben la música no sé si por una cuestión de cultura no sé si por una cuestión de información de orientación cultural sino que no pensé en eso en ese momento sencillamente había que hacer algo que a la gente le satisfaciera su necesidad y lo hicimos pero entonces me empezó a gustar la respuesta de las personas solo que hice siempre traté de sostener, de mantener la ética y la estética como digo siempre de la canción trovadoresca en este caso ¿qué fue lo que hice? antes hacía más fusiones de ritmo nórdico de ritmos europeos con cosas africanas hacía fusiones de blues, jazz, country estas cosas funky pero Cuba es un país latino Cuba es un país de otra sangre de otras cosas entonces hacía falta incluir también genéricos latinos sobre todo cubanos como era el caso del bolero del bolerosón del chachachá de la guaracha del son y empecé entonces a incursionar también en esta línea y fue genial porque descubrí que había un potencial enorme y ya te digo lo hice primero por pura necesidad pero ya después entonces encontramos una manera de manifestarnos también en ese sentido sin perder la esencia o sea sin perder el discurso de la canción y la estética a la hora de exponerla sin perder eso ofrecerle al público un producto más popular más bailable más adquisitivo desde sus necesidades desde lo que ellos buscan cuando van a un lugar o centro cultural a consumir música y esto es lo que se ha convertido en mi grupo hoy siguen siendo las canciones de Carlos Dragonín sigue siendo mi obra sigue siendo la interpretación de algún autor que yo respeto y que me parece por ejemplo como el caso de Tony Ávila como el caso de Ray Fernández Fran Delgado tantos autores que yo voy incluyendo canciones en mi obra pero sin perder la esencia como te decía o sea sigue siendo un trovador con su discurso y su forma de exponerlo pero ya con un grupo pensando también en no solo regalar texto sino también en algo más que al público que a la gente le guste y puedan disfrutar el verano es la etapa aunque siempre los jóvenes llegan a la casa del joven creador pues una etapa donde casi todos los días nuestra casa tiene programación este año ya estando las tunas pues en etapa recuperativa y donde se empezaron a poder hacer varias actividades pues decidimos cumpliendo con todas las medidas que nuestra casa no se quedara atrás y poder cumplir con una programación que además fuera atractiva para los jóvenes pero además no solamente para los jóvenes porque hemos tenido también espacios para niños creo que tener una casa que haya actividades desde miércoles a domingo donde haya propuestas culturales de música de artes plásticas de literatura de artes escénicas es una buena opción para los jóvenes me ha tocado asumir la responsabilidad de ser la presidenta de la asociación aquí en las tunas y siendo artista creo que lo que logramos los presidentes o las personas que le tocan asumir esta responsabilidad teniendo sensibilidad por el arte siendo artistas creo que podemos apoyar más y visibilizar más la obra de los otros asociados nuestro objeto social nuestra responsabilidad es poder visibilizar la obra de los asociados de nuestra casa de los artistas jóvenes que llegan a la casa yo digo yo no soy escritora y bueno ya he publicado casi un libro porque recientemente salió una novela de Raulito eso también forma parte de la HS yo no soy artista plástico y hemos logrado que en el patio de la asociación pues ya se comience a grafitear se hallan espacios también de diversidad y entonces uno va aprendiendo un poco va sabiendo también cómo escriben los escritores nuestros de nuestra filial cómo pintan o en el caso de los realizadores compartimos también un material hace unos días en un espacio en la unidad de mujeres creadoras con la invitada de Jané Pavón una asociada de nuestra filial entonces hay diversidad y poder apoyar y estar en esos procesos de creación creo que también no solamente como artista sino de esa responsabilidad de presidenta pues también satisface que no se está haciendo por gusto que ahí se pone un pedacito de cada uno un pedacito de amor tan solo quiero para calmar la angustia y el desespero un pedacito de amor tan solo quiero un poco de amor un pedacito de amor solo te pido para saber que tu amor no lo he perdido un pedacito de amor es lo que ansió un poco de amor para qué cambiar un beso por una canción si tu eres dueño de mi corazón me sobra más que razón un pedacito de amor tan solo quiero un poco de amor la danzonera la danzonera Cuba Clamé no se presenta en las tunas desde diciembre del año pasado por disimiles razones y además pues vino toda la etapa de la COVID-19 vamos a estar cerrando el verano el próximo sábado 29 aquí en la asociación hermano 6 cumpliendo con todas las medidas con invitaciones con regulaciones de público pero vamos a estar en el cierre del verano creo que es un espacio para disfrutar de la música cubana hemos intentado y a partir de ahora vamos a tratar de que todos los meses pues las agrupaciones tengan también un espacio dentro de la casa hace unos días disfrutamos de la orquesta de cámara en un enclave de sol un espacio de música clásica de Carlos Dragón y su grupo señales y la danzonera de que todos los meses como mismo hay un espacio para el rap como mismo hay un espacio para el rock y la música alternativa pues que también la música de conciertos las agrupaciones la troa y la música popular tradicional tengan su espacio dentro de la chesa cambiarte un beso por una canción solo te pido un poquitico de amor hay un pedacito de amor hay un pedacito pedacito de amor dame una oportunidad te pido nada más estar cerca de ti la asociación hermanos aís en las tunas te invita al cierre del verano el sábado 29 de agosto a las 10 de la noche vamos a estar compartiendo aquí en la casa con la danzonera Cuba Clamay Chau chau chau